Saludos a todos, soy Carla Medina y hoy tengo a mi lado la muy querida Chasseline Rodríguez y Masha Sorkin que están acá para hablar de un evento este 6 de diciembre que apoya a niños que viven en foster homes. Buenos días a las dos y gracias por estar aquí. Good morning Masha. Este va a ser un poco bilingüe, Masha habla inglés y Chasseline como saben habla español e inglés. Así que Chasseline háblanos un poco de este evento que es el 6 de diciembre que sabemos que estás organizando junto con Masha. Pues sí, el NCYS Special Christmas es un evento que vamos a hacer este año por primera vez aquí en Boston. Es para todos los niños en foster care. Diciembre 6 se va a llevar a cabo en el Citibank y en la Boyle Centro en Baltham. Masha, talk to me a little bit more about the process of setting up an event like this one. We know it takes a lot of work. It's not just a thing you're creating one day. Give us a little behind the scenes. Well actually we're lucky to have Chasseline this year because she organized this whole event and she's a pro with this. But we're just trying to set something up, you know, where people can give donations and be able to come in and help out for the kids without having to do all the work. We'll do the work for them. They just need to come and be part of the event. Chasseline, ¿cómo podemos ayudar a este producto? ¿Cómo podemos nosotros, el televidente, apoyar a este momento del 6 de diciembre? Pues sí, Carla. Hay varias formas de poder ayudar. Una es estar ese día en el evento, como dije anteriormente, diciembre 6, de 7 a 10 en el Citibank, en la Boyle Centro en Boston. Puedes llevar mínimo de 10 dólares o más dinero si puedes donar. O también pueden traer un regalo nuevo, pero no lo pueden empacar. Tiene que ser nuevo para nosotros poder verlo. También pueden llevar gift cards. Tenemos niños de newborn hasta 22 años de edad en el programa. Entonces es una forma de poder ayudarnos. Otra forma sería mandarnos un cheque a nuestra oficina, que está localizada en 153 de la Main Street, en Medford, Massachusetts. O también, también podemos, alguien de nuestra oficina puede ir personalmente y buscar la donación. Sí, también. Masha, these kids, the ones that we are supporting, do we know them? Do you have contact with them? Give us an idea of how this process works. Sure. The kids that we're working with right now, they're in our program through the state. They're usually through either the Department of Children and Families or Department of Youth Services. And they come into our foster homes, and we train these foster homes. And they work with the kids, and, you know, we make sure they have services. We make sure that they see us every week and that we check in with them. So you know who's getting the present. You know who you're actually helping, which is great, because there are a lot of foundations. There are a lot of foundations. There are a lot of foundations. There are a lot of companies and types of organizations that usually one support, but they don't see where the fund ends. And in this case, these kids work with these kids, they know and this is going to be a very good cause. Por favor, I recommend that you go. Dimas, please, the flyer that appears on the screen. Where can we find this online? Yes, we have an event on Facebook, where you can find us at NCYF Special Xmas. Dimas, thank you for those images. Well, tell me, what can we wait for the 6th of December? What can we wait for the 6th of December? What can we wait for? What can we wait for the 6th of December? What can we wait for? Let's talk a little bit more about currently what you guys are doing and what do you think is going to happen next year? Do you think they're going to get more money? Give us a look. We try to do this program every year. We do it here and we do it in Western Massachusetts, also in the other office. And we just try to make sure that every kid in our program gets something that we don't leave any kids without presents for the holidays. And, you know, just trying to every year do it better than the year before. Yeah, this is our first year actually trying to put an event together and reach out to the public in that way, in that sense. Y porque es el primer año, les pido a todos ustedes que por favor apoyen esta causa. Como saben, es muy difícil el primer momento que lo están haciendo, así que que nos ayude. La información la vamos a tener en el website de nosotros. Ustedes pueden comunicar conmigo al 617-379-0111 o atravese tuboston.com. Ahí también se pueden comunicar con nosotros. Antes de irnos, Shasta, ¿algo más que sea así las televidentes? No que por favor vengan este día, diciembre 6, a apoyarnos y a celebrar con nosotros. O sino que de alguna forma nos apoyen a estos niños que son un poquito less privileged. No tienen el mismo privilegio que otros niños que están con su padre el día de Navidad. Como saben, usualmente es muy difícil crecer en familias que uno no conoce, especialmente cuando son pequeñitos. Y si uno puede hacer un momento como este especial en la vida de ellos, les cambia mucho la vida. A nosotros, literalmente, es nada más un día de trabajo y les cambia la vida completamente. Por favor, apoyen la causa. Masha, muchas gracias por venir. Shastelyn, un placer tenerte aquí, muñeca. A todos ustedes, no me cambien este canal, que regresamos aquí más en vivo con mucho, mucho más. Ya empezamos. Masha, muchas gracias. Gracias por ver el video.